Ser extremeño es madrugar cada día, salir a luchar por los tuyos, es tener coraje para salir adelante. Ser extremeño es decir siempre la verdad, es ser fiel a tus ideas, no vender tus principios y mantener tu integridad. Ser extremeña es pensar en los demás. Ser extremeño es disfrutar de los tuyos. Ser extremeño es ser buena gente. Somos gente humilde, orgullosos de ser extremeños. Somos personas. Tan difícil resulta de entender que la política es la vida de la gente. La política es la herramienta que tenemos para resolver los problemas de las personas. Quiero trabajar de lo mío. Quiero que Extremadura sea una tierra de oportunidades. Para que puedas creer en tus posibilidades y escribir el libro de tu vida. Para que estudiar merezca la pena y tu esfuerzo se vea recompensado con un empleo y un salario digno. Quiero que el futuro de mi hijo sea en Extremadura. Quiero que estés tranquila porque sabes que tus hijos van al colegio en transporte público gratuito y que su educación no dependa de que puedas pagarla. Quiero un centro de urgencia en mi pueblo. Quiero que la sanidad no juegue con tu vida, que si tienes un problema no tarden seis meses en darte una solución. Extremadura te necesita. Necesita tu talento para salir adelante, tu tesón, tu coraje para construir el futuro. Extremadura tiene recursos suficientes para ser competitiva y podemos ser de verdad vanguardia. Modernizar Extremadura es nuestro reto, nuestra oportunidad y sin ti no tiene sentido. Yo soy Extremadura. Yo soy Extremadura. Yo soy Extremadura. Yo soy Extremadura. Somos Extremadura. Somos Extremadura. Tú eres Extremadura.